Bueno pues, acá continuamos con el video, amigos, vamos a hacer la entrega de los líderes a Doña Milagros y sus niños, y a ellos también contentos, quieren saber qué es lo que viene ahí porque se les dijo que venía una caja y a ellos luego, la mente, como saben que la mente trabaja y ya vienen ellos y dijeron, bueno, ya sé lo que viene, ajá, entonces vamos a darle la entrega a Doña Milagros de, aquí como pueden ver, les trajimos a Doña Milagros acá, puede sacarlo, y usted puede ver que es lo que les trajimos ahí para que ya los niños ya tengan un suplato, un suplatillo ya donde comer aquí vienen otros platos más grandes, esos platillos chiquitos que les traen son para los niños ajá, son para los niños, entonces aquí también les traen algunas servidoras ya vienen unos tenedores, como lo pueden ver vienen sellados, aquí vienen dos, ajá, ajá ya vienen dos, aquí les traen unos tenedores también, ajá y viene también acá un cartón de huevos acá ven, pero acá ahorita los huevos son bien chiquitos, ¿verdad? sí, así se ve, porque son de quetzal sí, ¿verdad? ajá, bueno pues acá también viene un cartón de huevos ajá primero ya más adelantito vamos a, vamos a, vamos a, a ver cómo le hacemos, ahí el que nos guste, el guste a poder ayudar acá a Doña Milagros amigos vamos a ver si le podemos comprar una su mesita, porque ustedes no tienen mesas ni sillas, ¿verdad? ni sillas, no te llaman donde le sientan ustedes, así como se sentaron a comer sí, así como se sentaron a comer sí, así, a esa tablita le ocupo más para poner así mi tarquecito, para no estar en el suelo sí, pues ahí amigos el que guste apoyarnos para una mesa, una sillita de Doña Milagros pues ahí Dios los va a bendecir esta es una gran bendición que Dios lo va a multiplicar a esa persona que mandó esta, esa gran ayuda bueno como pueden ver acá también hay otras cositas ¿y qué tal si lo sacan y lo ponen aunque sea en el piso para mientras? ahí ven, porque todo momento no hay no, no hay como pueden ver aquí también hay otras cositas, ahí unas sopitas y la sal muchas gracias ahí vienen unas sopitas lo puedes vender? ya también trae viene ahí tía, yo se lo voy a apagar lo más importante también para la ropita por favor no no aquí también viene el pavo porque este es lo más impresable ahorita que el esposo está trabajando y acá también vienen unas, vienen unos pero para que laven las manos ajá ajá estos son directamente para lavarse las manos porque es como le dije como le dije doble como le dije bex ahí tiene que bex le dije hermano o no es igual no sé es como el, mira como el, este porque ya nosotros que usamos el sote el cual? usaban el sote y uno de barra así ajá es el sote que usaban un rosado un rosado y había un blanco para que? para lavarse para lavarse igual para lavarse las manos ajá ajá y pues ustedes están emocionados pero para ver si que es como parecita ella ya comió su su torri su cereal su cereal y aquí de todo lo miento como nos hace falta nuestros cereales como que le dije la mente va lo que si le quieren que le están pidiendo adiós y ya ya la discusión ya vieron y así le pidieron adiós pues ahí le dan las gracias le dan las gracias a Dios porque miren ve miren ve miren ve y viene ve ahí mostrándole ahí viene tu carita de cómics estás contento? gracias estás contento? y tan contento ahí que pero lo único que pasa la leche no hay entonces como lo van como se van a comer en seco bueno acá también trae traigo café para que le eche en la mañana a su a su esposo también trae azúcar viene la azuquita a ver porque sin el café y sin azúcar no se puede acá también le traigo frijol me contaron me contaron que es del buen frijol primero Dios que que si así sea bueno también acá traemos el espagueti y con el espagueti viene la viene la salta natura ya viene la leche ya vio la bolsa de leche ya aquí esta la bolsa de leche 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 para crecimiento y para engordar ya lo vas a traer ya lo vas a traer no lo vas a traer ya viene la leche dice es lo que trae pero dice que él ya quiere ya quiere estar grande dice para mamá para trabajar y comprarse su té le dice uy chica de veras que no queda en guisele no es nada y por donde dice mamita yo quiero traerlo bueno aquí también traemos este arroz y aquí también viene todavía otra libra de azúcar viene su consomé para darle el sabor a la comida se viene bien preparada viene otra libra de sal y también cuando hay veces que hay veces que que le agarra la tarde ya no pueden ni tortear o hay veces que porque ahorita ni pueden comprar la tortilla también porque no hay pie ajá ya tiene para lo que sí se nos vio comprar fue el pero vas adelante entonces lo vamos a comprar fue el comando ajá no tiene comando no no tengo pero si se lo prestan los vecinos a ver ahorita si si yo me cuando consigo así porque ahorita la tortita pues ellos nos están así ellos tortean ve yo me pongo a ayudar a la muchacha también y yo me ayude a la tortilla es que a veces no es que se me ha olvidado es lo que ya no es que se me ha olvidado entonces ahí le trae también este la manteca para para ahi ves como le digo ahi ves que le agarra la tarde a uno si estos días viera que estoy maravillando y como así con dos blusas de unos que tengo y era que me recio más la tos ajá y era que me recio cuando dice la señora que tal es porque me levanto así sin sin como cubrirse la espalda como viera que ahorita estos días es uno de frio si usted que el cartón y el cartón mira que hasta el cartón se siente puro hierro puro hierro cuando uno se cuando yo me levanto y le digo a ella que mejor pongan se tapen con las dos amas para que usted se quede protegida si y así con menos sus mangas con menos así porque dos tengo dos dos usitas así tengo nomás si pues entonces ahí está ahí está este como pueden ver amigos bueno pues amigos como lo pueden ver ahí están ya los libros ahí doña Milaro le va a decir unas palabras porque fue una amiga suscriptora que se comunicó con nosotros y mandó cierta cantidad de 500 quetzales entonces en esos 500 quetzales amigos compramos estos libres compramos los platillos los vasitos las servidoras y sobró un vuelto que obviamente ahorita se lo voy a se lo voy a dar sobró un vuelto entonces ahí doña Milaro va a decir algunas palabras para de agradecimiento para esa persona bueno pues le agradezco primeramente a Dios verdad y y a esa persona que nos mandó a regalar pues pues no tengo palabras como agradecer que Dios me la bendiga por por ese gran corazón que tuvo por nosotros que solo multiplique su trabajo donde quiera que esté porque la verdad no me esperaba porque imagínense que ya eso ya es una comidita para nosotros para nosotros para mis hijos estoy enormemente agradecida de corazón por por no sé para el esposo se iba a trabajar prácticamente que tenía que ver como conseguía la comidita para los niños ya vieron la reacción que tuvieron los niños al ver su caja de cómics entonces ellos tuvieron una reacción de alegría contentos porque ya tenían que varios meses varios días de no probar casi 20 días de no de estar así solo un tiempo comida así un tiempo dos tiempos si ayer hizo 20 días ya le están así si viernes iba trabajaban tres tiempos si no un tiempo y ahí solo un tiempo bueno le hagan tortillitas solo con salita íbamos comiendo y pues bendito sea Dios Dios ha escuchado nuestras oraciones y está tocando corazones porque nunca me esperaba eso si pues si ahí está lindo que bendice esa persona que se tomó su tiempo de mandarnos esta ayudita si pues bueno como como escucharon amigos no fueron las palabras de mi amigo está muy agradecida con Dios primero y ahí con con la suscriptora que mandó esta ayuda también gracias ahí por estar ahí siempre ayudando a los amigos ahí gracias ahí que Dios me lo multiplica ese dinero que mandó la suscriptora porque es una 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 mujer que mandó ese dinero gracias ahí Dios lo va a multiplicar pero la felicidad que ellos tienen el día de hoy es agradecimiento de Dios primero y de ahí a la suscriptora que mandó este este dinero ahí los niños también no sé si van a decir unas palabras de agradecimiento por su cómics por su cómics ellos contentos están bien pues muchas gracias muchas gracias que Dios me la bendiga muchas gracias que Dios me la bendiga muchas gracias que Dios me la bendiga ahí están ellos ahí están ellos contentos amigos ahí es no la verdad que eso no hay precio ver a una así ver a unos niños una familia feliz la que ya el día de hoy pues bendito sea ellos ya van a tener que comer ya van a poder comer sus tres tiempos ajá porque esto esto la verdad amigos que no no tiene precio que una persona venga y se comunique con alguien sin conocerlos es decir ven háganos favor lleguen de estos estos víveres a ellos sin conocerlos solo con verlos en un vídeo esa es una bendición para esa persona amigos ahí gracias ahí a doña la persona la verdad que se comunicó con nosotros ajá vamos a dejar acá el vídeo amigos ahí como pueden como vieron la expresión de doña milagros y hasta llantos tú muchas gracias a usted también verdad por tocar puertas y corazones para que nos mandaran esta ayuda primeramente en dios y a usted que dios me lo bendiga verdad por tomarse un poquito de su tiempo y traernos porque eso es un cansancio también traer cargando todas las cositas pues que dios me lo bendiga todos y que los nombres si este si bueno pues amigos gracias ahí por estar ahí siempre bueno pues yo estoy muy agradecido amigos por allí por habernos confiado en nosotros y me habiendo mandado esta gran ayuda para los milagros le voy a hacer entrega del vuelto que sobró porque fue una cantidad de 500 quetzales amigos su vuelto de el vuelto de los 500 quetzales amigos son 50 quetzales 50 quetzales como puedan ver acá está que hay 10 20 30 40 y 50 entonces esto fue el puerto que sobró de los 500 quetzales entonces ahí le voy a hacer la entrega a ustedes serían 10 20 30 40 y 50 ahí está el ruido muchas gracias que ellos me lo vendieron ajá ese es el puerto que sobró de los 500 quetzales de allí compré los vasos las bueno los platos las servidoras para que ustedes ya tengan pónganle que ahorita prácticamente solo tenía un plato cada uno sí solo un plato tres ahí no tres platos no bueno ahorita ya no hay tres platos ahora ya hay como nueve platos porque solo yo les traje les traje siete platos les traje siete platos y les traje siete vasos también ajá siete vasos les traje unas servidoras unas unos tenedores para que bueno hay hay platillos pequeños hay platillos pequeños que ellos le pueden meter ellos a su cómics ajá bueno amigos entonces acá vamos a dejar este video será para la próxima amigos también les voy a de mi parte yo les voy a traer algo ajá yo de mi parte yo les voy a traer algo también este no sé si vamos a poder ahora o se lo traigo mañana ajá pero si voy a traer algo de mi parte gracias a ellos por ayudarnos muchas gracias a todos los que quieran apoyarnos les agradezco enormemente verdad porque como les digo con lo que quieran colaborar aunque sea con un show una playera o una blusa o como ustedes toquen su corazón mi diecito dios de poder ayudarnos pues estaré enormemente agradecida primeramente con dios y especialmente con ustedes verdad que tengan una linda tarde y gracias bueno pues amigos vamos a dejar acá este video gracias bendiciones